A disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, quedó detenido José Rosario Ramírez Durazo, de 45 años, luego de ser reportado como el responsable de un robo a gasolinera. Elementos municipales se trasladaron a la calle 21, avenida 18, lugar en donde se entrevistaron con Raúl Ruiz Acosta, el cual manifestó que tenía una persona de sexo masculino, quien robó en una bodega de la gasolinera el día 17 de mayo, apoderándose de una pala de jardinería, un rastrillo jardinero y un asadón jardinero. Pero el día del delito no fue posible dar con su paradero. El día 30 de mayo, llegó a la gasolinera donde lo reconoció plenamente y sin temor a equivocarse, ya que cuenta con cámaras de seguridad, motivo por el cual los agentes procedieron a detenerlo y trasladarlo al departamento de Barandilla. Al realizarle una revisión corporal, se le encontró una llave mecánica de un cuarto de la marca Proto, una llave mecánica de una pulgada, dos llaves de paso, una de una pulgada y una de tres cuartos de la marca Müller, de los cuales no se dijo su procedencia. Carlos Remorales, Parapson TV Noticias.